Y bueno, Sergio Chaco Pérez puso a soñar a los aficionados mexicanos en el arranque de la temporada 2023 de la Fórmula 1, ya que hiló un par de podios con lo que metió presión, obviamente, en la pelea por el primer lugar de la clasificación. A partir del Gran Premio de Australia, todos, todo más bien, se diluyó y comenzaron los problemas en el auto del tapatío. No obstante, dentro de Red Bull consideran saber cuál es el problema del mexicano. Bueno, esto dijo Helmut Marco, asesor de Red Bull, sobre el tema. Vamos a verlo. Asegura, Checo estaba a una diferencia, creo que, de seis u ocho puntos respecto a Max. A él y a sus fanáticos, que son muy numerosos y entusiastas, les pareció que podría ser el primer mexicano en pelear por el campeonato. Asegura que Checo, pues bueno, se enfocó más en eso. A partir de ese momento se le metió en la cabeza y se volvió para él una gran meta, pero sabía que para conseguirlo tenía que vencer a Max y perdió el enfoque.